Aquí estamos recreando los bellos momentos del 4 & 5 Theatre, que fue uno de los primeros concertos grandes en la carrera de Jenny Libera. Estamos aquí, ya pueden ver con la banda Sinalovencia aquí atrás, nomás que los chicos están en descanso y en el botón de Whatsapp de seguro y de Facebook. Exacto, creo que ojalá que estén ahorita metidos en Mariposa de Barrio de Facebook, poniéndonos comentarios bonitos. Bueno, este vestido es una réplica de lo que usó Jenny en ese concierto del 4, y sí es una réplica que usó Anterrix para nosotros. ¿Qué tal, eh? Me siento bastante especial, la verdad. Me siento bien ceñida y celebrando estas curvas que ahora me cae todo. Mira, mira. Ah, ¿verdad? Estamos con la familia Rivera completitos en el primer gran concierto, el 4 & 5 Theatre. ¿Qué tal, qué tal mi familia guapa? Hija, como hace mucho que no estamos juntas, ¿por qué no nos tomamos una foto con el... Niños, Lupillo, Lupillo, vengan a la foto, mi hijo. Pero, ya no nos hablamos, Pedro Rivera. Pero nos van a tomar una foto. ¿Pero pa' qué? Pa' lo Rivera. No sé, para el Facebook. No sabemos bien. Es para la prensa. Es para la prensa. ¿Dónde estás, Pedro? Pero no te veo, Pedro Rivera. No te veo, Pedro Rivera. Tengo tus pinchas. Mira. De este pie de mariposé de barrio por Telemundo. Con Uds, Sharon the Barrio.